Margaré dede, margaré dede, si tú no gastas la funda entonces no te lo daré Margaré dede, margaré dede, aunque estoy jugando a los cuartos igual yo te chapearé Margaré, Margaré, ay Dios Margaré, Margaré Dios mío Margaré La única mujer que me modelé en Colalé, Margaré Dios mío Margaré Ay Margaré, se me fue Dios mío Margaré, cogió un avión y a mí me dejo a pie Ay Margaré, Marmar, Margaré 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 Bye bye Margaré, se fue de París Con los cuartos tuyos se fue de Teteo pa' París Te chapeé a ti, a mi sugar daddy Te olvidé y tú no te olvides de este punaní Margaré, la fari, te dejé sin efectivo Ya tú no eres mi objetivo y te dejé fundido Qué rico como me lo ha metido Pero papi, soy a la rica y tú quieres que te entregue Pero tú no tienes de eso Margaré se te dobló porque tú no tienes ni un peso Recorrido hasta la calle, bendiciones pa' los presos Medellín con to' mi chimba la gastamos en exceso Margaré, Margaré, Margaré Margaré, Margaré, Dios mío Margaré La única mujer que me modelé en Colalé Margaré, Dios mío Margaré Ay Margaré, se me fue Dios mío Margaré Coyo un avión y a mí me dejo a pie Ay Margaré, Mar, Mar, Margaré Margaré, Mar, Mar, Margaré Margaré, Mar, Mar, Margaré Margaré, Mar, Mar, Margaré Ay Margaré, Margaré Margaré, se me fue por una mala jugada A ella le gusta la tosí o sea la rosada Vamos para la forest y quemamos todas las ganas Este culo caliente no es cualquiera que le gana Le daba todas las noches y también por la mañana Que mandó un mañanero rodando pa' la romana Ella está sofoca pa' que le dé con puta cana Mira qué linda esa boquita ella Si, 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 ya mamá me la llevo pa' la cama La paso pa' Mr. Green, le brindo pa' el de Buchanan Le damos a to' la grande y también a to' la enana Yo lo que no me le brito ellas vienen por la fama Margaré, Mar, Mar, Margaré, Mar, Mar, Margaré